De lo que sucede a nivel internacional, ahora regresamos a lo que pasa en Guatemala. Ayer domingo fue juramentado el nuevo director del Registro Nacional de las Personas, el RENAP. Me le manifiesto a las autoridades administrativas del RENAP y demás autoridades que pueden proceder a darle posesión. Después de un año en que el Registro Nacional de Personas permaneció sin director, este fin de semana magistrados del Tribunal Supremo Electoral asistieron a la institución para juramentar a Enrique Alonso Aceituno, quien asegura comprometerse al trabajo. La población principalmente pide que el proceso del DPI sea rápido. Yo considero que sí se puede hacer. Lo que tenemos que empezar haciendo es una revisión de los procesos administrativos. Quiero ver cuáles son los pasos que se inicia la solicitud de un DPI hasta que finaliza y se entrega el mismo. Adicionalmente a esto no podemos decir únicamente que hayan atrasos en la dimisión, porque estaba viendo yo de que hay una gran cantidad de DPI que no han sido recogidos por muchos guatemaltecos. Entonces lo que vamos a hacer con ellos es de alguna manera notificarles, hacerles ver que aquí hay un DPI. Lo que nos interesa es que ellos lo tengan en sus manos. Lo primero será una auditoría. Si algo persigo yo en toda mi gestión es que haya mucha honestidad.